Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, y hasta quisiera llorar a las dos de la mañana. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabecito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna no ve, cuando hay pretensiones de chuparme usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!